Música Muchos ladrones se suben con machete al tren a joderlo a uno. Y ustedes van de regreso a su... Sí, para atrás, eso. Música 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 Se subió uno con un machete. Y estirense, estirense al suelo y volverse a tiros del mar. Y nosotros no los tiramos. Los tiramos ya después cuando los miramos golpeados abajo. Música 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 Música